Hola, muy buenas a todos gente Buenas y bienvenidos de nuevo al canal Y a nuevo vídeo, estamos de nuevo aquí en directo En la plataforma morada, como ya sabéis Para continuar con el juegazo del Pal World, nos está gustando Muchísimo, vale, vamos a continuar por Donde lo habíamos dejado, vale, el episodio anterior Habíamos dejado aquí algunas cosas Elaborándose, y nos Habíamos ido a cenar, vale Y yo he dejado el juego abierto para que Vayan Procesando y Farmeando, sobre todo Piedra, madera, metales y demás Vale, muy importante Para seguir construyendo y subiendo de nivel La base Vamos a continuar explorando Más que nada y cazando, porque necesitamos Llegar, ahora nos pide Nos pide hacer Para subir de Subir de nivel la base Nos pide La producción, la fábrica de producción De armas y los Baños termales de calidad Nos pide estas dos cosas Que hay que ser 31 y 32 Así que hay que llegar a nivel 32 O sea que hasta que no lleguemos A nivel 32 de personaje No vamos a poder Construir esto Desbloquearlo y construirlo En la base Así que Además nos pide Cemento 20 Que hay que mirar Cómo se consigue Y aceite Pal de calidad Que nos pide 10 Que también habrá que ver Cómo se consigue Me parece que es de los De los cofres No, creo que es de los De los Pals Pero bueno Alguna forma habrá Para conseguirlo Habíamos Sí, habíamos Puesto a craftear La armadura Esta nueva De metal Antifrío Para resistir el frío Tenemos por aquí Flechas y tal Y nada Bueno, antes que todo Espero que todos Estéis muy bien Y que Bueno, que no olvidéis De que si os gusta el vídeo Y el canal Pues Que le deis like al vídeo Y pues Apoyéis muchísimo la serie Como también Suscribiros si os gusta el contenido Y activar la campana Para que os avise Youtube De cuando subamos vídeo También podéis comentarme Cualquier duda que tengáis Sobre hardware de PC Sobre lo que sea Me lo podéis decir Sobre el streaming Si estáis empezando Lo que sea Me lo podéis comentar Preguntar Y os responderé Encantado, ¿vale? Dicho esto Pues vamos a continuar También, bueno Deciros que Solemos hacer directo La plataforma horada Ya lo había dicho Me podéis seguir por ahí Por redes También aviso De cuando empezamos directo Y ya estaría todo, ¿vale? Así que bueno Vamos a ponernos Bueno, deciros que yo Claro Cuando pongo Dejo aquí Farmeando Bajo los FPS Para que no consuma tanto El PC, ¿vale? Tantos watts Sobre todo la gráfica Entonces ahora ya Como vamos a jugar Lo ponemos sin límite Y como veis Ya va perfectamente fluido ¿Vale? Vamos a coger todo Aquí había dejado yo Cosas De comida Creo que vamos a ir Super mega sobrados Míralo Tenemos muchísimas Muchísimas vallas No sé si tengo que reparar algo Vamos a ver De momento no Parece que no Habíamos dejado también Haciendo esferas Esferas azules No sé si estarán todas Vamos a verlo Supongo que estarán Supongo Vale, tenemos ya 101 No sé si hacer más Tenemos más fragmentos Perfecto Vamos a ver si hay más Bueno, vamos a ver si podemos hacer más Mejor dicho Bueno Como veis El rato que he estado Aquí Mirar la cantidad de piedra Y madera Que han Que han Que han de esto ¿Vale? Que han conseguido Por cierto Tienen inanición ¿Vale? Bueno, ahora están durmiendo Supongo que cuando se levanten mañana Este sigue picando Este es un Una máquina Sigue todavía picando ahí Esto Nos falta una estatua ¿Vale? Esto Tenemos tres No nos deja subir Más Yo quería subir a Dinosom El ataque Vamos a subírselo Sí Porque estos dos Son los que más utilizamos Los que más solemos utilizar De 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 Pulse Uno es muy tanque Y el otro Congela Y va matando Bastante rápido también El El chiller Bueno Vamos a ponernos Primero que todo La armadura 105 de defensa Y 250 de Vida Es mejor Que la que tenemos Así que Esta Pues Claro Esto Aunque juguemos multijugador ¿Qué pasa? Me parece que no se puede Dropear Pero Pero por si acaso Vamos a ir aquí Nos la vamos a Dejar aquí guardada Porque tenemos Mira Tenemos aquí un montón De ¿Vale? De cosas Por cierto Tengo que ir a hacer metal Hay que ir a la otra base Bueno Hay que ver Cómo va el metal Lo dicho Lo dicho ¿Veis lo que hemos conseguido De En total De esto De piedra Que de hecho Creo que voy a hacer 100 más Y de madera 1502 Y 2700 Bueno De piedra Tenemos Una burrada ¿Vale? En la base Habría que hacer Paldium Habría que hacer Paldium Porque nos queda Solo 97 Habría que hacer Paldium Que Yo creo que Voy a hacer Unos 200 Por lo menos Tío A ver ¿Cuántos podremos hacer? Cantidad 27 ¿Cómo que no 27? Ah vale Eso es lo que tengo yo Vale A ver Vamos a hacer 100 paldiums ¿Vale? Vamos a dejar Haciendo aquí 100 Son 500 De piedra Pero Es que hacen falta Hacen falta Necesitamos 100 ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer Muchas esferas de estas Muchas Mega esferas Muchas gigasferas Para atrapar A los A los A los A los Pals ¿Vale? El lingote de metal Habría que ir a por Lingotes de metal Tenemos pocos ya Habría que ir también A por más Vamos a hacernos De estos ¿Vale? De estos vamos a hacernos Tampoco vamos a pasarnos Tengo 102 Y no sé si me van a servir Estos me servirían más Si es para atrapar A los Pals A lanzarlas hacia ellos Son de buena calidad Y permite atrapar A más variedad De Pals Permite capturar Pals relativamente fuertes Gigasfera Es que esta es muy buena Es que nos hace falta Mucho metal Habría que maximizar Al máximo La obtención de metal A full Porque necesitamos Hacernos de este De hecho Voy a dejar 16 haciéndose Y vamos a ver Si Vamos a ver Si podemos Un momento Mira Ya se ha hecho de vida Creo que si Si mira Y Ahí está Automáticamente Se van a elaborar Pero mientras Nosotros Espera Vamos a dejar Esto aquí Que tenemos Cosas para dejar Ah mira Ya está Vale Ya está todo Vale Pues ya está Teletransporte Vamos a la otra base A ver Cuantos Metales Tenemos aquí 248 No tenemos muchos Aquí tenemos 21 Ya Vale Y aquí tenemos 100 Ostias Espérate WTF Claro Es que debería haberlos cogido aquí Haber girado Me cago en todo Espera A ver ahora Tenemos 100 ahí Sí Voy a dejarlos aquí Un momento Eh Bote de metal Vale 114 Habría que craftear más ¿Vale? No sé hasta cuántos Pero Bastantes más Mira Puedo hacer 125 125 Espérate Hay alguna forma ¿Y si hago aquí Una de esto para reparar? Mesa de reparación Vamos a hacer una mesa de reparación Y vamos a picar Vamos a ayudarles a picar ¿Vale? ¿Dónde la ponemos? Bueno Pues yo creo que por aquí ¿Eh? A ver Cerca de la base Diría yo Pero por aquí Yo creo que molesta ¿La hacemos por aquí mismo? Vamos a hacer al fin mismo Vamos a ayudarles a picar Porque si no Vamos a intentar agilizar un poco Esto El pico El pico de metal Todavía lo tenemos ahí A tope Para quitar la torcha Que no nos hace falta Vale Si Vamos a ir más rápido Aquí lo que Lo bueno es que Lo bueno es que Se regenera bastante rápido esto Vamos a picar Todas estas ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Picar ahora esta Por cierto A mi me gustaría Poner música de fondo ¿Vale? Lo que pasa Es que no la jugamos mucho Por el copyright Lo malo Yo podía también Coger y poner Algunas sin copyright Pero es que a lo mejor Pone sin copyright Busco canciones Y a lo mejor Si que tienen copyright Y Vídeo toman por culo ¿Sabes? Entonces Luego para quitar El audio Es una movida Incluso a lo mejor Queda mal No se me oye a mi bien Y Yo que sé Vamos a dejar Vamos a dejar esto Aquí hay otra Así Agilizamos un poco esto Vamos a dejar Intentar dejar A ver si puedo Crasteando aquí Doscientos de metal Por lo menos Aquí en esta base ¿Vale? Y luego Pues habrá que ir a cazar Vamos a tener que Seguir subiendo de nivel Porque bueno Tenemos que intentar Llegar a A 32 De nivel Era 32 ¿Verdad? A ver Creo que sí Ah sí También quería desbloquear El giga escudo El giga escudo Es el 28 O sea Estamos cerca No nos queda nada Y quiero Quiero intentar hacerlo Quiero hacer el giga escudo Desbloquear por lo menos esto Eh ¿Eso qué era? Bolsa de comida grande Esta también estaría bien La bolsa de comida grande Tres espacios de comida automática Esto está muy bien Eh A ver Lanza esferas De tiro único Hostia Pues esto también Lanzador para disparar esferas Puede capturar apas Que estén algo más lejos Hostia Qué guapo esto Gigapistola de agarre Bolsa de comida gigantesca Lanzador de dispersor Lanza de lili Hostia Esta lanza ¿No? Tiene pinta de ser power ¿Y esto? Set de calcopistola Set de calcopistola Set de calcopistola Podrás fabricar Unas misteriosas pistolas Que dejan Pegatinas de pal Donde dispares Y la munición Es necesaria Para usarlas Hostia Bolsa de comida colosal Tera pistola Carre Y lo último Es el lanza esferas guiado Pero el lanza esferas No sé yo El giga escudo Para aguantar Sería lo suyo Vamos a ver Que nos pide material Pero seguro Que nos pide un material Que todavía no hemos farmeado Lo más probable Vale Bueno Por aquí tenemos Vamos a dejar Inveral de este Aquí también hay más Que no han recogido Vamos a por este ¿Están picando? No Están Claro No Sabéis que pasa Que cuando se terminan Los que hay ahí Ya no pican más Esta no la detectan Debería de haber puesto La base un poco más Hacia aquí Pero bueno No pasa nada Por una De la piedra Ya está Uy Rotura de arma Hay que recuperar Hay que reparar Que diga Voy a dejar esto Ahí están Las reparaciones Reparaciones aquí Preparamos Listo Como nuevo Vamos a pillar esta Si mira Ya están farmeando esta Lo malo es que Mina Pero no Como se llama No recolectan esta Bueno este a lo mejor Si ve algo Si que lo recolecta El suelo A ver ¿Cuánto puedo ¿Cuánto ya? No sé si llegará a 200 Ah pues si mira 220 220 Vale pues vamos Hasta que vaya haciendo Listo 220 Flipa Y luego Pues que pide Que pide el otro Que pide la otra La telasfera La roja Que materiales pide Se supone Que cemento Dos y palio Cemento Vale Pasa que aquí No salen los materiales Que tenemos realmente Los tenemos en la otra base Yo todo lo otro Lo hago en la otra base A ver Pero esto lo dejamos aquí Pues nada Habrá que ir a Sí Habrá que ir a cazar Dejamos a estos aquí Nos cambiamos el arma Vale Dejamos el pico Nos ponemos La lanza No Vamos a ponernos el arco Vale Y como antes Vamos a ir a cazar Vamos a ver Que necesitamos Que necesitamos Vamos a la base principal O Espera Aquí creo que lo puedo ver Creo que puedo ver Los materiales Que pide A ver Que pide Vamos a ir preparándonos Ir a la ultra esfera El 35 Hostia Claro es que Hay clavos Hay que hacer clavos 20 clavos más Y cementos Vale Clavos Voy a dejar haciendo clavos Aquí mismo Ah es verdad Que no tengo lingotes de metal aquí Es verdad No los tengo No tengo lingotes de metal Aquí no sé Si se habrán hecho algo Ah mira Sí Vale Han hecho Ha hecho 7 Todavía quedan Para hacer más 30 Vamos a dejarlas aquí Vamos a capturar con azules Nos la jugaremos un poco Tenemos un poco así Bueno Aquí había un bicho Aquí también Para que este es 28 No sé si vamos a poder Con él Yo no me la jugaría Yo seguiría explorando Por aquí esta isla Luego también habría que ir a esta Que aquí también Habíamos visto Que son level alto Vale Aquí no puedo hacer De momento nada Vale Pues vamos allá Bueno Bueno nos hace falta El lingote Para hacer clavos Hay que hacer 20 más Eran 20 ¿Verdad? A ver Eran 20 creo Cemento Ahora miramos el cemento Que son 20 también ¿Cómo se hace? Vale Vamos a ver ¿Cómo se hace el cemento? A ver Vale Tú Puedes fácilmente desbloquear cemento En el menú de tecnología De nivel 19 ¿Cómo? ¿Cómo? De nivel 19 ¿Y no lo he desbloqueado todavía El cemento? Hostia Sí mira Cemento para construcciones Puede elaborarse En una mesa de trabajo De calidad Vale Pues A ver Y hacen falta 20 ¿No? Creo que era 20 vale De 10 en 10 Pues 2 Vamos a dejar aquí 20 Haciendo 20 de cemento Y luego lo otro Sería A ver Era clavos 20 también Creo que pide Creo que sí Creo que pedía 20 Si no recuerdo mal A ver En lo de la cadena De armas Sí Lingote de metal Hostias Tide 100 Y clavos 20 Vale Clavos 20 Ligote de metal 100 Bueno Eso vamos a tener A partir de ahora un montón Clavo 20 Vale Me sirve Bueno El clavo Se está haciendo En la otra base Así que Vamos a ver Cómo va El clavo Pues nada Ya tiene 12 Bueno Que vaya crafteando Vale Vamos a seguir explorando Yo iría por aquí Vale Yo iría a esta Y hacia adelante Lo que nos encontremos Bueno Lo que nos encontremos A Saga Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Joder Tío Ya pues Lo estoy reventando Aquí está La ballesta normal Vale Va El otro Ya que él se ha ido Pero ¿Dónde está? Hostia aquí ¿Dónde van estos ¿Dónde van estos? Espérate que ahora vienen más Vienen más Vamos a por ellos Pobre Y aquellas que se ha ido Madre mía Vamos a por ellos Y Floppy Vamos a por esta A ver Vamos a intentar capturarla Floppy Porque hay que capturar bien A ver Hostias He utilizado esta No quería utilizar esta Pero bueno A ver Eh, eh, eh ¿Y esta? Ahí está La quería Que me ayude Porque es que si no Espérate que No se puede No se puede capturar Ah, pues sí Mira ¿Y esto? ¿Qué pasa con esta? What the fuck Me está reventando Tío A ver Hechas envenenadas Eh, claro Es que Me están reventando Estos también Me han hecho El cuidado Oh, puta madre Vale Vale Vale, ahora La voy a estar normal Ayúdame Chiller Ya también me está pegando Pero Vamos a intentar Hay que Hay que capturarlo Como sea, eh Pero ¿Por qué cambia? Se ha rayado Lo de la bola Ahora No, me cambia Espérate Esto se ha rayado Que flipas, tío No, no Se ha rayado Que flipas, eh Vale Quítalo Ahora lo malo Es que me va a atacar A mí todo el rato, tío Mierda, tío Esto de recargar ¿En serio? Nah Espérate Mierda Mierda He lanzado La bola amarilla Es que no se cambia Mira Sale así No sé por qué Se ha rayado Mierda, mierda, mierda Mierda Espérate Vale El arco, el arco, el arco Necesito algo que pegue menos Mucho menos Vale Es que no cambia el arco Mira, fijaros, eh No cambia Ahora Joder, tío Es que no cambia el arco Mierda, mierda Me está disparando Estando dentro de la bola ¿Pero what? No, no lo voy a atrapar Creo que no Voy a intentar Ahí sin suerte, sí Lo hemos... No me lo creo No me lo creo Vamos a atacar a este Viene, viene Bien Ostras, me revienta Es alquero también Como yo Es alquero como yo ¿Ahora? Es fuerte este, eh Oh Lo tenemos ¿Cuántos me quedan? Ya no me quedan No me queda ni una Ahora ya a partir de aquí Para quemar estos Va a ser imposible Nuevo pal Robin kill Esto no lo teníamos, eh Va a estar jodidísimo A ver, un momento Vale, va a estar jodidísimo El capturar a los demás Son nivel 20 Son nivel 20 Se van Se van Pero Pero Joder A ver Y esta estructura A ver que hay aquí Vamos a ver Eh Esto es un Mierda ¿Pero está muerto o vivo? Ah, está muerto Oh, una floppy No sé si voy a poder capturarla Pero bueno Se la ha cargado Joder Mira, aquí tenemos una bristla Este Esta creo que no La habíamos capturado todavía, eh Mierda No hay manera Sí, hombre Han salido todos Pero ¿cómo? He atacado a esta No, 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 no Vale, no Es que están Me está atacando Estando dentro Tío, yo flipo Otra vez No, no entiendo Pues nada Cuando quieras Va a estar muy difícil Esta, eh Atraparla Oh, ahora sí Pero es que me está atacando El cabrón aquí A ver Métele otro Zamombazo Cuidado Y ya está Hostias Está difícil Pero bueno Hasta que Es un 5% O sea que Ah, pues mira Ya está Listo Vámonos Supongo que es ir probando Munición Vale El gate cloud Lo que pasa es que Si atacamos a uno Seguramente Lo que pasa es que Nos va a atacar Nos van a atacar todos Vale Vale, muertos los dos Ah, pues no Este Hasta donde está Me ha dado la espalda Debería ser más fácil Pero Va a estar Jodidísimo ¿No? De Esperar Voy probando Va a estar muy difícil Ya te digo Este Mira, sí Ya está Porque le hemos bajado A lo mejor También Esto El gate cloud No lo teníamos ¿Vale? Este es nuevo Pues sí que se pueden capturar Con la azul Lo que pasa es que cuesta Cuesta más Se va complicando Mira, mira, mira Vamos a ver este Le damos Vamos con la ballesta normal No se hace nada Uno menos El otro es que creo que está aquí metido No sé cómo Pero está Está aquí Está aquí metido, tío Menuda tunda le hemos dado Y este edificio ¿Qué es esto? Le he dado con este El a muerto Vale Pues nada Al suelo Pensaba que no la mataría Pero No hay modo Igual que estos Que parecen fuertes Pero no A ver si me lo baja Un poquito Vale Vamos a ir probando Qué poca probabilidad De atraparlo Otra vez Joder Que no me pegues Pues nada Así estaremos ¿No? Puta floppy, tío Es que le queda nada Es que si le meto con el arco De manera, eh 19% Ahora hay más A ver, a ver, a ver Se viene Ahora sí Pero es que tengo que Metirle muchas, eh Ojo, ojo, ojo Que aquí viene Un buen grupo De esto Vamos a ver Qué hay aquí Luego seguimos Hacia allí A ver qué hay Allí Hay fuego Eh, que viene Espérate Que viene este Pero por qué Porque viene Ah, no Se está pegando Contra otro Creo Uy, que me la estampo aquí A ver qué hay Este edificio Qué es Oh, cofre Me sirve Pero no hay nada ¿No? En esta Pues sí Sí que me vienen A pegar Tío Yo flipo ¿Lo viene o no? Ayúdame Tío Que me están reventando El cacas ¿Y el otro? Vale Ahí ya está Vamos a ir capturándolo ¿Alguien ha muerto? Nah, ha muerto del veneno Tío Buah, que es imposible Ir con el veneno No, es que no se puede Mierda Se está haciendo De noche ya Mal asunto Pues nada Vamos a continuar Que quería avanzar Por el camino este A ver dónde llegaba Buah Sí, hay estatuas Vamos a seguir avanzando Vale Ahí delante Hay una luz Vale Ahí hay un código De esos Fox Parks Vamos a ir con este Ilumíname el camino Por favor Mira Un partidario De mierda De estos Vamos a por ellos Con la ballesta Normal Mismo Pero ¿Por qué estás recargando Todavía? Tío ¿Y el otro? ¿Lo he farmeado lo del otro? Sí, ¿no? Creo Creo que se lo ha cargado El bicho Al otro Ahí está el árbol Y ahí Hay otra torre Hay otro boss Se supone Aquí está Mira, la torre está allí delante Ya la empiezo a ver desde aquí Oh, cofre dorado ¿Pero quién me está pegando? Estos es que son agresivos Dan puto asco, tío Vale, cárgatelo Y ya está Es que dan puto asco Son agresivos Sí Espíritu de pal pequeño Los espíritus Son para mejorar Si es verdad Ataques de los pal ¿Qué es eso? Nada La más cercana es esa Ahí se están pegando Hay partidarios Vale, hay un campamento Ahí, ¿no lo ves? Ahí hay un campamento Creo que voy a bajar por aquí A ver, ¿por aquí a dónde vamos? Vamos hacia allí Es que vamos hacia Hacia esta isla Creo que aquí hay una Yo creo que deberíamos ir hacia allá O sea Hacia aquí Más que nada Mira, ahí allá ¿Esa cuál es? Vale, no Esa es la de detrás Esa es Estamos encarados bien Creo que es esta isla Estamos viendo esta Es esta, mira Esta Es la que ya tenemos ¿Vale? O sea, ya la tenemos O nada Vamos a por estos Y me voy a caigo ¿Esto? Lo menos No veo nada No veo nada Es que no sé ¿Dónde estoy? Es que no sé Pero tío ¿Por qué ha salido este? Hay kilipollas Ah, vale Estoy subido a un árbol Tío Para ahora Que no veo nada O sea, por estos Son 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 difíciles estos Joder Están atacándolo a ellos Yo, mira Voy a aprovechar Me voy capturando Me he dado la espalda Voy a aprovechar Que está pegándole A este Mierda Fallado Ahora Lo carga Bien Hemos capturado Bristla Ya tenemos Unos cuantos ahí ¿Y ese? Oh, es K3 Esa la quería Vale La podemos A lo mejor cuesta Pero la podemos Farmear aquí Nada Mátalo tú Está bugueadísimo este Ah, vale Espérate que aquí Vale Está ahí Está ahí En el campamento Yo creo que es agresiva Ah, vale Que este Lo estaba pegando Tío Pero viene No, no, no Vale Me está pegando Me está pegando Ella Pues nada A por ella Que viene Que viene Madre mía Ya bastante fuerte Joder Estoy metiéndole Bolas No creo Va a costar Que flipas A ver Oh No me lo creo No me lo creo La hemos capturado La tenemos No tenemos La del este Pero tenemos esta No tenemos la La del boss No capturamos la del boss Pero tenemos esta La normal ¿No? Vale ¿Es este? Dos de Vale Es Ribuni Esta nos salió en un huevo Ribuni Pues nada Y esto Estamos relativamente Bastante cerca Del árbol ese A ver Uy, aún queda noche Queda un poco de noche Todavía Hostia ¿Y este? Lobmon ¿Este quién es? Hostia Dale, dale Vamos a farmearlo Espérate Que quiero capturarlo Espérate Hostia No, no, no Pégale, pégale Es fuerte A ver si le he metido Otro de esto ¿Qué tal? Atraparlo No sé si voy a poder Es fuerte Hostia A la que le ha dado ¿No? Al este Es que cuesta mucho De bajar No No lo martes Gilipuertas Es que no hay modo Tío No hay modo De controlar bien El daño Y Y atraparlos bien Es que meten mucho Meten mucho Lo que no entiendo es Yo pego muy poco Bueno, pero Es así el juego ¿No? O sea, yo pego muy poco Comparado a los Los bichos meten muy fuerte Sus ataques Y yo con las armas Les pego muy poco Tío Pero muy, muy poco Mira, una de esto A ver, ¿dónde? 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 Vale, eso debe ser Punto de teletransporte Aquí delante hay uno A ver ¿Dónde puede haber otro? Es que claro No hay Ahí no hay Aquí tampoco Joder Es que no hay ningún Punto de teletransporte Allá Mierda, me he caído Aquí delante Lo único que hay visible Es este Y está bastante lejos Está allí Aquí no hemos venido Por cierto Los pal Ahora hay que darles comida ¿No? Digo yo No les estoy dando comida Y se me van a morir Tío Vale No, esto Vale Se me ha terminado La comida A ver, pan Esto también se terminó Hace un momento Vamos bien ¿Es eso? No es un árbol Eso parecía una sombra Mira, allí hay otro Hay uno verde ahí Y aquí no hay nada No, ¿verdad? No hay nada Allí hay uno verde Mira, un huevo Este es azul Vamos a intentar pillar esto Tiraremos otro huevo ahí Pero no Nos tiraremos hacia allí Vamos a intentar coger esta Pues el arco ya Como que el arco No nos sirve de mucho Tienen muy Pero muy poco ataque Hasta estos Les pego muy poco Creo que estaba por aquí Sí, aquí está Les pego muy poco Demasiado Diría yo Demasiado poco Hay que ir con ballesta Sí o sí Hay que ir con la envenenada Con incendiar Yo incluso me la haría Porque visto lo visto La otra De 1000 de ataque Eso pegará demasiado Encima Sí, pegará mucho Pero la recarga Si es lenta Vaya tela Será una mierda ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Estos están combatiendo Contra el Pajarraco Dejémoslos ahí Y Nosotros vamos a por Ahí está Aquí delante A por esto Lo que nos interesa Es el El teletransportador Mega esfera Me sirve Yo me voy a hacer De... Mira, otra Que por cierto El día de farmear esto Esto son 19 Vamos a farmearlo Vale, ya Ya, ya, ya Intentar Vale, con el arco Debería de... Es que me atacan todos Hijos de puta Va, a ver Tengo que ir... Ahora hay que ir esquivando Y lanzando la mierda esta Vale, otra vez Yo flipo Cuidado Con las explosiones Va Va Ahora sí A la hora Cuidado con esto Me ha dado de lleno, tío Envenenada Ya No, fallado Vale Es que creo que Me puede matar, eh Bastante Vale, vale, vale Es que es imposible, tío No se puede No se puede Pegan mucho los de esto No se puede medir bien el daño Estoy faileando todo el rato El capturarlos Es muy difícil, tío Tiene su... Su cosa, eh Paciencia y una caña Vamos Bueno, espérate Que ahora viene el volador este El volador da mucho asco, tío Espérate Vamos a... No, si me van a matar Si es que me van a matar, tío Me van a acabar Reventando Da mucho asco esto Espérate Vamos a sacar a... Vamos a sacar a este A ver si me defiende algo Porque vaya tela Es que no puedo ni recargar el arma No me dejan Pues vale Lo he matado Es que... Es que es imposible No lo voy a atrapar Es que es imposible Esto es una puta mierda, tío Vamos con la verde Mierda, la verde, tío Es que le doy a cancelar Pero se ve que falla No la cancelo, tío Le doy mal o algo Le doy a destiempo O le doy tan rápido que no, ¿sabes? Le hago click al ratón Pero no Tengo que esperarme más El juego no va tan rápido Vale Tenemos aquí justo A ver qué nivel es Esto es una mazmorra Supongo que Facilonga Bueno, hablemos el level No lo sé Sí, Facilonga Level 29 Prueba del torrente Jefe, level 29 Bastante nivel, ¿eh? Ni de coña me meto ahí Todavía no A ver Ataque o energía Hombre, yo creo que ataque No sé No sé si hay, mira Elizabeth Level 31 Está aquí delante ¿No? Bueno, está hacia allá No, hacia arriba Hacia allá Por aquí no hay nada, ¿no? Y hay un lago Bueno, hay agua Por esta parte Y si pasamos el bicho este A ver que nos encontramos A ver, a lo mejor hay otro teletransporte Vamos a buscar otro Esto está tapado Aquí había una entrada Pero está tapada Parece Mierda Otro Los voladores me dan mucho asco Tío Es que son agresivos Dan mucho por culo Estos dan mucho asco Vamos a tener que hacernos Las esferas Las doradas Porque es que si no Las gigasferas esas Sí, porque es que si no No vamos a poder hacer nada Mira, otra estatua allí Vale, a ver Luego lo malo es que ¿Cómo subimos? Bajamos ahí Vale, sí, pero Es que El problema que tiene el juego este La pistola esa de agarrar Eso es una mierda, tío Eso no sirve para nada La verdad De momento no Hasta que no la mejoremos Yo no veo No veo mucha utilidad Subir Un poco Agilizar un poco La subida La escalada Bueno Pero cuando tienes que subir Tanto tramo Es inútil No es muy buena Muy buen accesorio Que digamos A ver Y por aquí Madre mía Por aquí Llegaremos Sí, ¿no? A ver Vamos a ver Sí Llegamos Vamos Vale, aquí hay más A por ellos A por ellos A ver Si vienen Pero ¿Dónde está, tío? Vente Hostia Como lo estoy reventando Chaval Menuda Ametralladora De fuego Hostia Aquí hay uno Estas estatuas Es que hay que farmear Todas las posibles Porque nos cuesta Capturarlo Por esto Estatua de Liv Moon Explorando voy 180 y pico metros Delante, ¿no? Hay una Sí, mira Aquí arriba De hecho está aquí El problema A subir Hay que meter rodeo Bueno, por aquí a lo mejor Mira, aquí hay otros Mercenarios Yo los llamaré ahora A partir de ahora Mercenarios Humanos Aquí puedo subir Creo Aquí hay más Listo No, quiero la normal Espérate Espérate a ver Si Le baja La de esto Vale Voy a intentar Atraparlo Con la verde Voy a ir gastando Estas Yo clico A ver Encima me pega ¿Sabes? Qué cabrón Ahora sí A ver si Le mete Un bazo Vale, ya Ya, ya, ya Que si no Me lo vas a Me lo vas a A dejar muy débil Vamos Listo Esa es Aquí hay uno Mira, flechas A ver este Yo creo que se ha quedado aquí Metido Ah, mira, está aquí ¿Para qué gastar flechas? Nos ponemos esto ¿Dónde está? La lanza Ahí La lanza mete Arremete bastante Todavía Hace bastante daño Parece que no Mira, fuego Ya tenemos otro Para incubar Vámonos Vamos a intentar Llegar a la A la torre A ver Saquemos Al de fuego Saquemos al Fox este Hay que seguir subiendo Porque es que está arriba Tío Pero es que está muy arriba Y allí A ver, allí Pedazo de cascada Puede que ahí haya algo Ahí abajo Pero bueno Vamos a seguir subiendo Por aquí La pistola Vamos a tirar de pistola Para escalar un poco Que nos ayude Si es que nos ayuda Yo no veo que Yo no veo que haga mucho La verdad ¿Veis? Es que no ¿Por qué? Porque es que es jodido Porque el terreno No da No da pie A ver si ahora hago Por ejemplo así Hasta ahí arriba Llego Ah, pues mira Llego Llego y no Sí y no ¿Sabes? O sea Vale Voy a intentar Llegar ahí arriba Ahora A ver ahora Seis Ahora sería Cuestión de llegar aquí Un poco más Y me caigo ¿Sabes? Hay que darle al espacio Si no El personaje Se cae Pero A ver Te ayuda Te ayuda a subir Pero veis Es que se cae El personaje no llega Y se coge Eso es un fallo Veo yo Debería de Tú Vas con la pistola Esta Pero automáticamente Que te cojas Tío Ahí al Vamos a Con la lanza Paso de gastar flecha Es una tontería Mira, mira Mira si Les pego Les arremeto bastante Tío Ya tenemos uno muerto Ahora por este Bueno, ahora cuando me deje Claro Lo tanqueo y ya está Pues no, eh No Parece que no Lo le quito mucho Sí Los puedo tanquear Mientras el bicho este Se los peta O sea que Sí Los puedo tanquear Lo bueno que tiene Es que Lo bueno que tiene el juego También en parte Es que es personaje Mira, y aquí hay Aquí lo que hay Es mucha piedra Y aquí está El teleporte está aquí Joder, justo Al otro lado Tío Justo al otro lado Está Vale, habría que ir Hacia la zona esta Vale Bueno, bueno, bueno Se está liando Ahí abajo Dinamot Cuánto queda Cuánto queda para la noche Aún queda Aún queda Aún queda Mira, otro huevo Vámonos Cogemos Tenemos bastante espacio Todavía en el inventario Primero nos voy a ir por este A por el amigo este A ver Podríamos ir A por el amigo este Arco, arco, arco Ponos el arco O... Sí El arco El arco Envenenada Joder Que casi me pegan Los están reventando Los bichos Íralos Vale Vamos a aprovechar Y a farmear Algunos Espérate A ver Qué pasa Hostia Asco Vale Me revientan todo No, no lo No lo mates Gracias Fox Gracias Gracias hombre Es que es imposible Tío Y este Este está vivo Acaba de salir Vamos a por aquel Vale A bajarnos nosotros de cero Qué mal Tío No nos hemos llevado ni uno Qué desastre Vamos a sacarlo Porque sigo A ver, a ver, a ver Cuidado Va, a ver Mátele Ya Ya Pero Métele la Tío Eres gilipollas ¿O qué? Le estoy dando la Q Se ha rayado Tío No, no, no Le estaba dando la Q Y no la lanza Ah, claro Que no tengo Joder Tío Es que se termina muy rápido Me quedan azules solo Otra vez sin esferas Es que Es que lo malo de las azules Le gastamos muchas Y por mucho que nos hagamos No renta yo creo que craftearlas Es que no renta No renta porque cuesta mucho de atrapar Vamos a por este A ver A lo mejor el otro me pega Es que el otro Vienen los tres Tío Es que esto es Es una locura Ya Se los ha cargado Tío En serio Se los ha cargado Tío Va No puede salir Me cago en todo Es imposible O vale Aquí estamos Aquí estamos Todo el rato Intentando atraparlos Tío Es que esto es una locura Tío Pero están un montón Es que es estar así Hasta que te mate Pues nada 10% Hasta que se haga más A ver El otro Dejarle Dejarle un toque A ver ahora Le meto otro Va Una flechita normalita A ver ahora De manera No Está un toque No puedo O vale Aquí estaremos Todo el año Vale Me las fundo todas Y ya está No es que hay que Hay que craftar las otras Estas no sirven ya para nada Hombre Menos mal Menos puto mal Tío Joder Es que no puede ser Que cueste tanto Vale El porciento Si Pero cuantas he gastado 10 o 20 He gastado 10 o 20 Para un bicho Es demasiado difícil Hay que crear las otras Mira otra mina Otra mina Otra mina Vamos a ir ahora Que queda para la noche Que queda poco Hay que ir hacia allí Que nivel somos 29 No somos ni Vale Hay que subir a 29 Pero es que claro Con lo que tardamos en capturar Hay que ir a por O a hacer azules Y capturar los otros Hay que hacer de las otras Hay que hacer de las otras Esferas Mira un nuevo Un nuevo bicho ¿Ese cuál es? Creo que esto va a ser un boss Es muy grande Mosanda No es un boss Pero es un bicho Muy 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 tocho Vale Aquí hay nuevos Por ahora no me sale nada De ningún teleport Mierda He lanzado sin querer una Partidario Vamos a por ellos Megasfera Corre Yo creo que no vale la pena Ni que los ataque No, porque gastar Para nada Estos no parece que den Mucha experiencia Matarlos Lo que más experienciada Es capturar ¿Capturar? Sí, capturar Hasta tener 10 Sí, hacer los 10 De cada uno A ver La zona La zona Bueno, aquí ya no hay nada más Bueno, aquí Hay cerca Esta La isla La otra ¿Qué es eso? Ah, mira Un campamento ahí Pero hay que cruzar Mucho mar ahí Habría que ir por allá Mucho mar ahí aquí Bien Una estatua Bien, bien, bien Tenemos aquí una estatua Tenemos aquí una estatua Otro partidario No me hace nada No me hacen nada Vale, no me hace nada No se lo carga Menudo tanque, ¿no? Estamos hechos Bueno, esto no nos hace mucho daño A ver Vamos a continuar Habría que ir a por A por las esferas Sí Si no, no tiene mucho sentido Ir a farmear Mira, aquí Aquí hay más partidario A darle a este Mierda Vale, a la otra vuelves No cooperas O muerto Es lo que hay Pero sí Habría que capturarlo Porque es lo que más experiencia da La verdad A ver Casi me da Bueno, me ha dado Me ha dado Pues nada Quería bajarle solo un poquito de vida Pero no ha podido ser Espera, ahora me ataca a este A ver A ver si le baja a este la vida Este, este No, es que Se lo va a cargar Se lo va a cargar Se lo va a cargar Puto cargar Arco Es que necesito el arco Ponte el arco Cuando quieras, eh Hijo de puta es Que hijo de puta es este, tío Eres un hijo de puta Hijo de la gran puta Da mucho asco, tío Que pase esto Debería haberme cargado antes al partidario Estaba media hora Intentándole pegar Y va y le pega Cuando le queda un toque de vida Es que, es que manda huevos Qué puto asco, tío Da mucha rabia, eh Cuando los Da muchísima rabia Cuando pasa eso Mira, ahí hay otro teléfono A ver Está por aquí delante Está arriba, de hecho Floppy Vamos a reventarlos Desde arriba O qué hacemos Está ni abajo Da, da igual Déjalos Mira, otra estatua Bueno, no sé Es que hay que ir arriba, tío No abajo Pero bueno No No te tires Que tienes una mierda de estamina Con esa mierda de estamina No hacemos nada Creo que vamos a morir, eh Ah, pues no Mira Hemos tenido suerte Vamos a ir a subir por aquí Porque hay un borde ahí, eh Que si no Túnel del creyente Pero se está haciendo de noche A ver ¿El este o dónde está? A ver, va A ver qué hay aquí No veo nada ¿Entras o...? No entra, tío Ah, vale A ver Es que no me sigue No, es que no me sigue, tío Entorcha No me sigue ¿Qué hay aquí? Una tienda, supongo, ¿no? No creo que sea O un boss ¿Esto qué es? Amigo Es el bicho Que está en esta cua Pero es agresivo, ¿no? Supongo Reina de las tropas Hostias ¿Y eso qué es? Cofre Buah, vámonos Es que ahora Se va Vamos a salir Y es de noche ya Vale, se ha guardado Vamos a intentar conseguir El teleporte ese Que hemos visto Pero hay que subir mucho, eh Y ahora es de noche, tío Es que Vamos a intentar Hacernos las Gigasferas, eh Las rojas creo que no podemos Nos pide un material Que no tenemos Entonces F total Ese material Pues Hay que subir, eh Hay que subir, hay que subir Hay que ir con la esto Sí, pero claro Si subes, ¿no? Si subes Es que no sé qué pasa Que ¿Veis cómo se cae? No se coge nada más subir Es una puta mierda Es como que va mal Sigue subiendo más Aquí lo que pasa Es que me van a atacar ¿Y ese? Que me está atacando ¿Cuál es, tío? Vale Ese es nuevo, ¿no? Menuda tocata La han metido, ¿no? Me está atacando el otro El otro Me está atacando Me he caído, no sé dónde Es que no veo nada No veo una puta mierda, tío Espera, que aquí hay otro Te han dado una tocata Que te subas, gilipollas A ver Que no le ataque, tío No vamos a poder No vamos a poder con él Con el hijo de la gran puta Pues nada A gastar aquí bolas 23 me quedan solo Qué locura es esto, tío Qué locura es esto, en serio Madre mía Es que no le queda No le queda Pues nada No, vamos a gastarlas todas Da igual Que lo quiero, tío Es que lo quiero El bicho ese Menos mal Menos mal Menos mal No sé dónde estaba ahora De dónde sé Hemos perdido El rastro De la torre Es que no sé Dónde estoy Es que no veo nada Es toda oscuridad Tiene que ver A lo lejos A ver What the fuck No estamos subiendo No estamos subiendo Una puta mierda, tío No No estamos subiendo Una mierda Buah Ahí hay uno A ver ¿Eso qué es? Eso rojo Creo que el teléfono es Allí hay No Nada El logmon Ese nos va a atacar El logmon de mierda Ese Que se lo cargue Y ya está Para que si se lo carga Buah, tío Es que no No hay manera No veo nada Mira, una gru... ¡Eh! Mierda, mierda, mierda Cógete Ya la habíamos liado Ya la habíamos liado Pero un montón Un montón Otro Otro Health skill De esos de mierda, tío Hay que subir arriba Necesito subir arriba del todo Para saber Dónde está la puta torre Es que la habíamos visto, tío Pero ¿Por qué no te coges? Cógete, tío Hostia puta La bicho No veo No veo Nada, tío No veo ninguna torre por aquí Te juro que había visto La habíamos visto, tío No, aquella no Era mucho más cerca Era muchísimo más cerca Y estaba creo que por aquí Debe de ser aquella Es la única que queda Luego allí hay otra Que creo que será por aquí Una de por aquí Allí hay una Luego la otra está allí A ver, allá Es la que he visto yo Aquí no hay nada Allí está el árbol Hay un árbol allí Pues está, claro Un árbol por allá Pues nada No hay No hay Aquí no parece que haya Torre Por aquí no Nos toca ir hacia allí No sé Hay que ir hacia allá Esto es una mierda Recuperamos y nos tiramos otra vez Un árbol por aquí Pero habrá un momento Que ya Lo perdamos de vista El este El teléfono Es que encima Es que no nos sale Es que ni sale en el mapa La verdad No sale Lo vemos ahí Tenemos que acercarnos Mira, fíjate Lo que hay que acercarse Para que salga en el mapa Ahora, a veras Vas a flipar Guau Pues ahora tenemos que ir planeando Hasta allá No sé si voy a llegar Y hay agua Y hay agua No sale Fijaros, eh Que no sale Es que ni sale 122 metros hacia allí Pero aquel Aquel no sale en el mapa Tengo que estar súper pegado A ver cuando Mira, 200 metros Sale a 300 metros El aviso De que hay una torre A 300, eh Cuidado Aquí hay otro A ver qué nivel Ni Vale, 29 Esta no es la que Hemos visto antes Vale Aquí vamos a poner un marcador Ya la haremos Es 29, tío Yo Yo prefiero subir un poquito más Los Subir yo un poquito más Y los Y los pals también Porque lo voy a pasar mal Seguramente Y no No interesa ¿Sabes? Entrar para No poder ni tan siquiera capturarlo O sea Lo intentaremos cuando vayamos Más preparados Ahora lo principal Ahora lo principal es Yo creo que explorar Ir abriendo cofres Ir capturando Ahora lo principal sería Hacerse Bolas de las otras Porque es que si no No vas a poder Vale, 122 Vamos acercándonos Por aquí Vale, vamos a ponernos esto ¿Veis? Es que no No se coge Hay que saltar Para que se coja De la pata Ya está Otro Gale Clown Pasamos de los partidarios Vamos directo a la torre Madre mía ¿Hacemos limpieza? Espérate El arco Es nuestro mejor aliado Como quieras Me ayudas Madre mía Se queda atrás Tío No hay más No los veo Yo creo que el otro Está aquí El otro teleport El que veía Creo Me está atacando Menuda matanza ¿No? Hemos hecho en un rato Nada, vamos a volver Es que es perder el tiempo Tío Es perder el tiempo Vamos a ver Cómo va El metal Hay que hacerse Mierda de esta 179 Vale, espera Hay que hacer así Coger Y meterlos todos aquí 290 Vale Bueno, aquí Están todos parados aquí No sé qué hacen Pero bueno Aquí tienen también esto Vamos a Decor ¿Cómo van? Tienen todos a 100 Tío Vale 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 De momento Están todos trabajando bien Vale ¿Cómo va esa farmeadita? 109 solo Que es lo que os digo Que esto Si no me pongo yo a picar Esto no se termina Yo no sé Tarda mucho En farmearlo Es una bestia Tarda en lo que no está escrito Vamos al otro Vamos a ver si podemos A ver Vamos a intentar subir A 29 Porque También podemos desbloquear El gigascudo A ver Qué piden Y esto Tío Aún no está hecho What the fuck ¿Y qué están haciendo? Inamición No sé qué Están todos allí Hambre A ver ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos? Este no se está haciendo nada Tampoco Que duerma tío Este tampoco Vale Ya está ¿no? Claro Dormir O Ah Ya Que tienen que comer Hacerme cemento tío Y el este Este está parado aquí ¿no? ¿Qué está haciendo? Tío Están todos aquí Ahora Todos parados tío Madre mía ¿Qué es? Todos parados aquí Yo explico Espérate No, no, no Al revés Al revés Quiero dejarlo No cogerlo Me cago en todo Vale Esto 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 Bueno Esto es de la otra parte Ya está ¿no? ¿Cuál era? La de Venenum Claro Esto es aquí Hueso También aquí hay huesos O huesos aquí No nos dan siempre Pero bueno Cemento También Cemento Habría que guardarlo por aquí Esto se vende Bastante bien El cuero va aquí Vale Huevos Vamos a poner primero este Y aquí Ponemos otro Este mismo Azul Y esto es que no sé por qué nadie lo está haciendo Es que no A ver Ah no Ya está Ya está el cemento O sea que Que rápido ¿no? Lo han hecho en un En un pit flash Vale Aquí está Nueve de estas Necesito Lingote de metal Y de De esto ¿cómo vamos? Vale Vale Hay que hacer Paldium Hay que hacer más Paldium Eh Yo haría Doscientos Por lo menos Sí porque si no Doscientos ¿Qué son? Mil de piedra Pues Mil de piedra Doscientos Sí porque es que si no 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 nos va No nos va a llegar Para esto Hay que hacer muchas gigasferas Luego hay que hacer terasferas O sea Flipas Flipas Un bote de metal Vale Vamos a ir haciendo Las gigasferas Y Farmearemos Pokémon con esas Bueno Pokémon Ya me entendéis Reparar No puedo Necesito Vale Un bote de metal Un bote de metal Vale Tenemos que volver Hay alguien que tenga hambre Por aquí Creo que este Puede ser Toma Y esos de ahí arriba También tienen hambre Ah no Está cosechando Se necesita Trabajo manual La cantera Estaba bien La que va mal Es esta Esto va fatal Tío Mierda Ya lo cogerán Tenemos dos huevos Los voy a dejar Por aquí Esto aquí Esto también Cemento El cemento Creo que Hacía falta más Pero bueno Esto que es miel Esto también Por aquí Habría que Que volver Bueno lo que hay aquí Vale Así les ayudo Esto por aquí Esto por aquí Porque les cuesta mucho Les peja el culo Un poquito Vamos a ver Cómo van los limotes Porque Hacen falta Un montón Habrá que coger Y ir haciendo Las gigasferas Vale Obtener 17 Vale La mitad 79 Puedo llevar O es demasiado Peso Demasiado Ahí sí Vale 8 Listo Puedo llevar 8 Pues vamos a llevar 8 Lo llevo allí Vamos a llegar Al 29 Al 29 Hay algo importante Al 29 El revólver Al 29 El revólver Y balas de revólver Esto debe meter Bastante fuerte Una mesa de elaboración De armas Mina Cama buena De calidad Ojo eh Si no la construyo Bajo un tejado No te servirá de nada Tengo tejado Así que Pues nada A ver El lingote De oro Y ahora Habría que Aquí las hacemos La otra No puedo La otra Es la roja No se puede crear La he desbloqueado No A ver Eh Para su elaboración Necesitas una fábrica De producción En cadena de esfera Vamos a hacer esta La terasfera Utensivo para atrapar Par Permite capturar Par bastante fuerte Para su elaboración Necesitas una fábrica De producción En cadena de esfera Vamos a hacer las rojas Porque es que Es que si no Es imposible Vale Hay que hacer esto Necesito Un eléctrico A ver Eh Creo que Creo que Me lo puedo equipar yo Me lo voy a equipar yo El eléctrico Voy a poner Yo que se Sparkit Creo que sería el mejor Yo creo que Sparkit Eh Uno que sea rápido Eh Hemos atrapado ¿Cuántos? ¿Dominios del vacío? Porque este es eléctrico Solo y ya está Yolto Sparkit Tiene pinta de ser Eh De ser Eh De ser brutal Este no tiene pasivas A ver Jefe minero Maestría Este que tiene maestría Es el El ideal Vale Vamos a A quitar a Pues creo que Buah 2428 El que empaca Creo que Fox Lo siento Fox Pero Te ha tocado Te ha tocado Lo siento No estás a la altura Vamos a sacarlo Vale No Necesito que haga Esto Este Este como es Azul Esta es verde Y luego está la azul Luego supongo que será morado Te la espero A ver Uno Diez Vale Hace Vale Hay que hacer Vale Puedo hacer De 10 en 10 Las puedo hacer De 10 en 10 No sé lo que tarda Guau Cemento Me pide cemento Tío Me pide cemento Vamos a tener que craftear Cemento Vale Voy a ir haciendo cemento Vale No me está Espérate Que para hacer esto Necesito el eléctrico Vale Lo dejo ahí Elaborando Cemento Creo que era aquí No puedo hacerlo En otro sitio El cemento Por ejemplo aquí No Estas no me deja Y aquí tampoco Esto es para armas Solo Vale Se hace de 10 en 10 Buah Cuántos hacemos Ruidos Hueso y piedra Madre mía Hostias Solo Madre mía Mira la piedra Como se va Vale Voy a hacer Si hago 10 Son 100 De cemento Voy a hacer Si 100 De cemento Va a tardar Pero bueno Esto lo malo Es que va a tardar La vida Va a tardar La vida Nacerse Fijaros De la esfera Madre mía No avanza O sea Aquí habría que hacer Todos eléctricos No me jodas Esperando para laborar ¿Y por qué? ¿Por qué? Fulsa para trabajar A ver No me deja No las está creando ¿Por qué? No las está creando La estera La estera esfera Me parece muy raro La verdad Vale Voy aquí A subirme esto Mejorar Si Necesito 11 ahora A ver V Voy a subirme El ataque A 9% De chile Vale Y de Y de Neo este Como se llama No puedo ¿No? Espero No sé por qué Hace esperando Es que no No está haciendo nada O sea Será porque A ver Ahora Amigo Vale Ahora sí O sea Que hacen falta varios Vale Hay uno Vale Hay uno Que tiene que estar Generando electricidad Para que esto vaya Vaya tela Si no 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 tira Bueno Tienen que venir Tres Y no vienen A ver Vienen Vienen Ya vienen Ahí vienen Dos No Han ido a picar Su puta madre No viene nadie Ese se ha rayado El Arsox Ah Está holgazaneando Estoy solo yo Haciéndolo Vaya tela Pero yo creo que es que Vale la pena Hacer directamente Estas Si no vamos a estar Es que no vamos a Arsox Está haciendo el vago Y hay uno que tiene hambre Y está ahí arriba Y no baja Madre mía Solo uno Tío Espérate Pensaba que iba a hacer Los diez de golpe Que va Que va a hacer de uno Es una puta barbaridad Lo que cuesta Vale hay algunos que están parados Este está durmiendo Vale Que descanse Este también Este está parado Este también Este también Este también Este también Este también O que es porque necesitan comer O yo que sé Si mira Este está comiendo ya Listo Esto es para llevarlo a la otra base A ver que sale De aquí Vamos a coger los otros huevos No, no, no Se ha puesto a correr solo Tío Filipollas Esto Otro Es Este tampoco Lo teníamos Y ya lo tenemos Ay mierda Lo estoy cogiendo Tío No Ah mira Ya están saliendo Están saliendo ¿Quién los está crafteando Tío? No lo veo Vamos a ayudarlo ¿No? Un poco Así va más rápido Pero bueno Menuda mierda Tío No Al yo ponerme Pues paso tío Al yo ponerme Se quitan Es que ¿Cómo irán los lingotes? En el otro Vamos a ver Vale Esto aquí Vale Vamos a hacer 64 más ¿Cuál farmeo? He no farmeado nada Es lo que os digo Si no venimos aquí Si no venimos aquí No Vamos a pasarlos Si no venimos aquí No No farmea No No están recogiendo Nada No sé por qué Yo creo que esto va mal Que tengas que venir A la zona Para que estén farmeando Es que se tarda mucho Por eso En farmear Se tarda mucho Por eso Porque hacen falta Máquinas Y hasta que no tiene las máquinas Para elaborar las cosas Pues cágate Hambre Este creo que Aquí tenemos a uno Que se ha caído ahí Y se ha quedado Sí, mira Creo que sí Vamos a ver Es que si no Creo que mueren Si no comen Mueren Debe de ser el pengulet este Seguramente Encima el animador ¿Sabes? El pengulet animador Los que estén así Que no estoy haciendo nada Hay que Hay que llamarlos A ver Los he sacado Mira si ya están comiendo ¿Veis? Por cierto Hay camas de sobra ¿No? Para que aquí están las dos Estas Lo más seguro Es que se acuesten En estas Primero Madre mía Si tarda esto ¿Pero esto está produciendo? ¿O no está produciendo? A ver cuántos hay Es que no Mira Este está generando No, mentira No está generando Porque no está Vale, a ver No viene nadie Es que es muy fuerte Tío No viene nadie Están todos con depresión Aquí con fractura Topbat está lo razzaneando Va a ser de noche Se nos hace Se nos hace de noche Aquí Tenemos que No sé Inventar algo Descubrir algo Hacer algo Para poder Ha subido el nivel Y todo Para poder Agilizar esto Cuesta Cuesta la vida Crear las bolas Estas Es una locura Esto Quizás En vez de Utilizar estas Deberíamos utilizar Las estas Hasta que podamos Hacerlo más rápido Porque en fin Deberíamos Hacernos estas Una por el cemento Y otra porque Pero bueno Es que me gusta A mí me gustaría Probar las otras Si ya las podemos hacer Es porque las tenemos Que utilizar Creo yo Vamos Pienso Pero bueno Que se yo Que este está Aquí generando Para mira No hacer nada No hay nadie Y encima De aquí nada Es de noche ya Vamos a tener que dormir Sí Para que Para que hagan estos Algo Por la patria ¿Qué es lo que Tienen que hacer Esto no? Lo de A ver Creo que también Tienen que Tienen que hacer esto Ahí está la putada Y esto también Lo querría hacer Pero es que Prefiero hacer Las rojas Directamente ¿Sabes? Es que Prefiero hacer Las rojas Directamente No estas Pero bueno A ver Reparar Vamos a reparar Un poco esto Porque si no Se necesita Enfriamiento Amigo Parece que Tiene mucho frío 0% Claro no los estoy No los estoy dando calor Porque no hay ¿Y esto? Capacidad Está demasiado Eléctrico No hay nadie Casteándolo Yo flipo A ver Este todavía está ahí Madre mía Todos durmiendo Venga Vámonos Vamos al siguiente día Vámonos Que si no No vamos a No vamos a Adelantar Vale A ver Me gustaría Por lo menos Llegar a 29 Hoy Si puede ser 30 Mejor Pero por lo menos 29 Aunque Todavía nos quedan Por capturar Muchos 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 Fals Del nivel Del nivel Bajo Yo iría Por los De nivel Bajo Para subir Rápido A 30 Os lo digo Por lo menos A 30 Y a partir De 30 Ya Empezar a hacer De esto Es que esto Cuesta mucho Vale Este Es que son 90 He puesto 90 Mira Se ha puesto Claro Cuando se pone Uno Solo puede haber Uno Por cada Mierda De esto Mira Este se ha puesto Ahora a crearlas Menos mal Pero tengo Que Es que el problema Es que tengo Que estar aquí Vamos a subir Vale Vamos a subir Y luego volvemos Y nos quedamos aquí Y la otra base Como veis Vamos a ir Y veréis Que es que No estar avanzando O sea Veis Están parados Bueno Parados Creo que el único Haciendo algo Es este Ocho Es que no están Farmeando Los minerales Metálicos No están Farmeando Tío Los minerales Metálicos Es que es una Putada Esto Que es una Mierda Es una Mierda Vamos a llevarlos Allí Todos los Los lingotes Estos O como se Vale Me equivoco Tío Siempre Esto guardado Aquí La locura Eso Una locura Vale 273 Si no Vamos a dejar el eléctrico Bueno Ahora No estarán Haciendo Al no estar el eléctrico Dando electricidad Seguramente A la dinamo Lo tengo que dejar puesto Mierda 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 Todavía Tiene que hacer 20 Vale Vale Pues ahí Ya estaría Lo llevamos Allá Dinamo Si es que Vale Casi Recuración Vale Finalizado Postparks Este ya lo teníamos Pero bueno No sé por qué Me pensaba Que era de fuego A ver aquí Que sale Otro Postparks Pues ya tenemos Dos más Y es una Putada Sabes Pero es lo que hay Flechas 300 Voy a intentar Evitar Gastar flechas Esto Tirar Vale Vamos a farmear Pero Pero Es que creo que no tengo Ni azules Es que ese es el problema Y si me hago Por lo menos De estas Amarillas Me hago amarillas Aunque sea Y vamos a por Las gigasferas Yo me haría de estas Aunque sea No sé Las hace de uno No vale Pues nos hacemos 50 Por ejemplo O 60 Una 60 Va Va 60 Vamos allá Si me ayuda A hacerla rápido Buah Esto va a tardar La vida Las otras Es que cuesta mucho De hacer Tío Esto va a costar La puta vida A ver Aquí no hay nadie Haciendo Es que aquí tampoco Hay nadie Haciéndolas Pues nada Las hago yo Esto lo que veo yo Lo que veo yo Por ahora Supongo que Será al principio Lo iremos viendo Pero esto De farmear Las Esferas Que es lo que Es la base Del juego Hay que craftear Para poder Atrapar a los de esto Y poder seguir subiendo El nivel De una A un ritmo Bueno Cuesta mucho tiempo Hacerlo Tío Procesarlo Ni teniendo Trece Fals aquí A lo mejor Tengo que quitar Todos los de picar Y tal Pero es que Claro Si quito los de picar No voy a poder Luego hacer Craftear ¿Sabes? Lo que quiero decir Tiene que haber Algún modo Supongo Más adelante De poder esto Agilizarlo Porque vaya tela Es que mira Lo que se tarda Y allí No sé si aquel Se habrá quedado Crafteando aquello Pero vamos Es una locura Esto Están todos Con depresión Tío ¿Qué les pasa? Si tienen de todo El baño Este Tienen comida De sobra Creo que voy a tener Que quitarlo Del trigo Y eso Lo voy a tener Que quitar Creo que sí ¿Qué material Les pide Lo del trigo? Ahora cuando termine Esto Creo que lo voy a quitar Es que el juego Tiene Y yo creo Que lo han hecho Sí por eso Porque tiene Parte de granje O sea Tienes que invertirle Mucho tiempo En el tema De O sea Tu personaje También tiene que estar Elaborando Es importante Que esté elaborando Aquí las cosas Aparte de los Pals Para poder hacerlo Más rápido Porque es que si no Un momento 91% Ha generado Bueno Ahora cuando llega Al tope Que me ayuda Aquí ¿No? No sé Si me ayudará Aquí No tengo ni idea A ver si termina De generar Electricidad No sé Tienes que A ver las otras cómo van Ya las han creado Y esto Aún están haciendo las 200 Solo me han hecho dos De 60, dos Es que flipa, tío Vamos a quitar esto A la mierda esto, tío Sí, sí, vamos a quitarlo Ya lo Por culo Vale Comida ahí de sobra Y cuando ya no quede comida Pues Pues montaré otra de esas de vallas Y se acabó Que vayan haciendo otra cosa Que me creen, que me creen Es que si no Vale, este ya está aquí, ¿no? Menos mal, hombre Vale, me lo está haciendo ya Y aquí este A ver, esto es que creo que irá más rápido Es que claro, esto va más rápido Pero son 60, tío Qué locura Qué locura Lo que puto cuesta de craftear todo Lo bueno es que de craftear también Que te da cosas Es que encima no viene a ayudarme nadie, ¿sabes? ¿A qué le está generando luz? Pero espérate A ver Un momento Vale, 99 Esto yo creo que lo... Sí Podemos cambiarlo, ¿eh? A ver Vamos a ponernos... Vamos a sacarnos otros uno Mira, 20 de 90 Todavía, ¿eh? Todavía Todavía Alguien que... Este solo transporta Este... Recolecta 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 Transporta Y manualidades Mira, la Ribuni A ver Y esta, la K3 Transporta Hostia Esta hace comida Transporta Y... Velocidad sobrenatural Esta es buena, ¿eh? Y tiene manualidades 2 Esta es buena para poner En el equipo, creo yo Sí Vamos a ponerlo por este Y lo saco A ver qué hace Que me ayude A crear cosas Mira, por ejemplo Aquí Espera, no Vamos a hacer que haga Esto, tío Las bolas A ver si lo hace Vale, ahí Tú ponte ahí Es una locura esto O sea, se han ido Ah, no, sí, sí Las han hecho Las han hecho Han hecho unas cuantas Menos mal Queda uno, ¿no? Por hacer Vale, pues la hago yo Buah Pero es que Cuesta mucho Ese es el problema Que le veo Tienes que estar Granjeando mucho, tío Granjeando bastante Tiempo Pero bueno Es así el juego, ¿no? E importa también El meterle horas Al granjeo Luego habrá que meter Uno eléctrico Porque la dinamo Claro Se terminará agotando, ¿no? Que viene Que viene, que viene Que viene este Ayudadme A ver, se ha medido Que a mí no se va Hombre, no Gracias Ha medido justo ahora Ah, mira Puedo hacer Puedo hacer cinco más Pues mira Voy a hacer cinco más Que sí, que sí Voy a hacerlas, eh Cinco más Vale Cinco más Vamos allá Mira qué rápido Vamos ahí Voy a hacer de estas Y amarillas Sí, porque es que si no No nos va a dar, eh Y vamos a ir Variándolas Lo que pasa es que Si eso Yo haría todas De estas Está descansando, ¿no? Está paseándose ahora Habernos matado Vamos a dejar a este A ver cómo va K3 Oh, lleva nueve Me sirve Gracias Vamos a ayudar Terminará Antes de hacer estas Las otras Luego vamos A ver Luego le pondré A ella Hacer allí también Leaf monk Le cuesta trabajar Hambre y fractura Madre mía Están hechos polvo Mira qué cara tienes Diciendo No tengo ganas de trabajar ¿Por qué tengo que Recuerda Toma por culo Me voy a caminar Voy a descansar Dale, venga Bueno, bueno, bueno Madre mía 75 ya De estas Vamos a cogerlas Las llevamos Al Al site Bueno, al site Vamos a ponerlas aquí Tomadera Camillas Mierda de esta Vale Allí no hay nadie Cómo no Allí no hay nadie Haciendo Y esto Esto Al 89% Esto gastando luz Y aquí no hay nadie Casteando esto De puta madre Vaya tela Vamos a ver Cómo van estos Este No, este está comiendo Está bien Este es el que no está haciendo nada Lo quitamos Y lo ponemos Lo quitamos Y lo ponemos Lo quitamos Y lo ponemos A ver si come Se ponen a trabajar A ver 39 De locos Todavía queda Podríamos Podríamos ir mientras Nosotros A Para obtener ¿Cuántos tengo? 19 3 Con esto ya me llega Para Capturar algunos Vamos a ver si nos llega ¿No? Vamos a probar Reparar No, de momento Bueno, la ballesta Es que pide clavo Tenemos que hacer clavos Tenemos que hacer clavos Los hace dos en dos Entonces si hago cinco No Pues Que hagan cinco Diez Diez clavos Y así para reparar Lo tenemos listo Vale Vamos a echar un vistazo A la otra base A ver cómo va Pero vamos Yo creo que Buah 59 58 Le digo Bueno Bien, ¿no? El trigo lo voy a dejar aquí Ahí, ahí Reviéntalo Reviéntalo Pues nada Vamos a ir a Farmear A ver Habíamos llegado Aquí arriba No, al monte El conejo florido Elizabeth 28 Hombre Podríamos ir a por Petalia Podríamos ir a por esta En realidad Cerro del fariseo También podemos ir por esta zona Vamos al cerro El fariseo A ver Qué monstruos Había por aquí O no hay Vale Aquí está el campamento Vamos a ver el campamento Hostias Aquí hay No está la vendenada Yo creo la normal Espérate Esta es 25 Vale, vale Pues esta ¿Dónde está? Voy por este No la están Reventando Vale Los está reventando Todos ahí dentro Qué locura De bicho Mola bastante Esta A ver Espérate No nos metamos No nos metamos Se los cargan No me están Disparando a mí Vale ¿Qué? ¿Y este? Por él Lo bueno que tiene Es que tiene ataques De La carga Se lo carga Pero vamos Es una locura Tiene mucho poder De ataque Vamos a Está triste Vamos a liberarlo Este es Nox ¿No? O es uno nuevo Nox 3 de 10 Ay, mierda Mierda sin querer A ver ¿Qué utilizamos? ¿La esta? ¿La amarilla? ¿O la roja? Yo utilizaría La amarilla A ver La amarilla Contra estos Este qué nivel es? 22 Vamos a por este A por Robin Kill Vale Este es bastante fuerte Hay que ir con cuidado Con este Vale Vale Mira, ¿veis? Esta Vale, con esta bola Sí que lo vamos a atrapar mejor Hay que ir con cuidado Hay que utilizar las amarillas O las rojas Ya lo tenemos claro Es amarillas o rojas Y mira Aquí tenemos al 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 iluminado Este Esto no nos sirve Vale, ya está Espérate Que El zambombazo Que le mete 48% Se nota mucho Esta ¿A qué nivel somos? A ver si nos da Para su vida Vale, le mete Volazo Se lo carga Qué daño Tiene un daño descomunal El bicho Esto Estoy flipando Con esta A ver 55, 55, 40 Sí, pero tiene 304 de ataque Es una locura Me está molando Este Es que este es de oscuridad Lo que pasa es que Los voladores Así fuertes Le pueden hacer La puñeta Pero bueno Oh Oh Lo que hay ahí Vamos a ver Cofre dorado Y huevo A ver Vamos a ver Qué huevo Qué tipo de huevo Hay aquí He dado huevo Mierda Estoy disparando Eso Estoy disparando ¿De dónde, tío? Hijo de puta Cuidado porque ese Está disparando ¿Dónde está? Ahí está Vámonos Ahí está Me va a ayudar Hoy o mañana Me va a ayudar o no He tirado mal la bola He faileado ahí A ver Espero que Vale, sí Es que este Este bicho Sí que Mierda Va a venir Va a venir Me revienta Me ayuda Me pega otra vez Ya No Pero Pero ¿Por qué Haces eso Gilipollas? Me da mucha rabia, tío Es muy Gilipollas, tío ¿Este qué nivel es? Oh, va Va Ah, pues mira Esta sí que la podemos Capturar bastante fácil Espérate Mete el zamombazo A ver Joder Si no falla La tenemos Listo Empieza a costar más subir de nivel Estas, estas Las mariposillas Me meta el zamombazo Y me voy Qué bien Uy, el veneno Pero ahora Venga, venga, venga Ahora sí, ¿no? Siete de diez Vamos bien Se hace de noche Nivel veintidós Este, este Oh Venga, espera Y eso Buah, nivel treinta Olvídate Olvídate de ese Olvídate Cuidado Cuidado Con este Cuidado Ah, fallaste ¿No le ataca? ¿Por qué? ¿Por qué no le ataca? No, no entiendo Pero a ver ¿Tú le atacas o Hace la gilipollas? Mierda ¿Qué hago, tío? No sé lo que he hecho Me he cagado Pero Pero parda Parda ¿Cuántos me quedan? Veinte Ya no veo nada No veo nada ¿Y este? ¿Qué nivel es? Dicinol Hombre Hombre Este Vale Va a venir ¿Qué haces? Si va a venir Por aquí Flipo Ya Está buscando Está buscando Desde salta No Fin Lo No 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 Y suerte, ojalá, ojalá que sí, ¿eh? Sí. Bien. Prestreza. De prestreza, vale. Aquí hay que ponerse la antorcha, pero ya. No veo nada. Vale, vamos a por más. Aquí hay uno nivel 20 y allá uno de 19. El problema es que no tenemos con qué ver. ¡Hostias! Es que con esto ya lo capturo, ¿eh? Si falla, le meto otra. Lo capturo. Ya lo han equivocado. A ver. A ver, ¿cuánto lado? Lo tenemos. Otro gale clown. No, si me haré recolector profesional de bichos de estos, la verdad. Atácale. Lo que pasa es que ahora está volando. Ahí está. Mierda. Fallado, tío. Vale, lo tienes bien. Corre, antes de que muera. Antes de que muera. Me ha gastado dos, tío. Es que ha bajado justo ahí en ese momento. Qué cagadas, tío. No se puede controlar muy bien el tema de la vida, el veneno, todo. Encima le había metido fuego la otra también. Mierda mierda. No, veneno no. Porque es que si le meto veneno, olvídame. El otro, o sea... Se recupera la mierda esta. Ahora. Si es que lo... Mierda. Ojo está. Me lo va a matar. Seguramente me lo mate. Ahora, ¿qué otro? Nueve. El último. Este es el último, ya. ¿Qué me hace? Es llorona. ¿Qué más? Creo que yo. No lo sé yo, ¿eh? A ver. Ah, pues sí, mira. Vale, lo he podido capturar. ¡Guau! Este. Este es 26. Este es fuerte, ¿eh? Vamos a por él. Este, yo... No, no le meto de este. Este es fuerte, este es fuerte. Seguramente, ahora que... Ah, que está aquí abajo. Vale, vamos a aprovechar el bug. Ah, pues sí que le baja la vida. Hostia, cuidado. Es que me ataca, sí. Es que me ataca. Este cabrón. Cuidado que viene. Fuego, fuego. Madre mía, sí que me ataca, tío. Es que estoy seguro... Estoy con... ¡Mierda! ¿Me lo he cargado? Ah, no. Hostia, me lo he cargado. 23%, demasiado poco. ¡Mierda! ¡Guau, qué poca! ¡Qué poca, qué poca, qué poca! Y meterle otro. Ah, pues sí, mira. Lo tengo. 2 de 10. Es que ese es fuerte. 26. A ver... No sé si voy a llegar a 30, ¿eh? 5, 6 y 20. Puff. Me voy a... Voy a tener que volver, creo. Y crearme más... Uy, me están atacando a esa. A la floppy esa, como se llame. Hostia, es otro. Este es 30. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Creo que le ha metido fuego. Claro, vale. Muy lento, tío. Vale, vale, vale. Buah, cuidado. Cuidado ahí. Hay que bajarlo más. Es que bajarlo más, tío. Es arriesgado, ¿eh? Bien. Bien, 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 bien. Yo creo que era... Bajarlo más era arriesgadísimo. Vamos a por aquellos. Por las mariposas. Hombre, este es más fácil, ¿eh? Vamos a por este. Joder, tío. Esta es envenenada, tío. Me he metido con la envenenada. A ver si lo petamos rápido. Listo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? O yo voy contra esta. Se la ha cargado. ¿Cómo no? No. Pues nada. F total. Que suelen fallar bastante. Va a venir aquella también, ¿eh? Se ve que iban en grupo. Semilla de trigo. Y ahí ya cómo viene, ahí ya cómo viene. Eh. Otra. Eh, eh, eh. Eh, pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, que no tengo. No tengo bolas, tío. Y por qué no se cambia la que sí que tengo. Me da puta rabia esto, tío. Debería cambiarse automáticamente a la que sí que tengo. Claro. A la bola que tengo. A la verde, tío. Yo creo, yo... No sé. Creo que sería lo lógico, ¿no? No que tengas tú que coger, mantener Q. Es una puta mierda, tío. Vale, aquí hay otro... Hay otro tocho, eh. 26. Ese va a costar la vida, pero... Me la juego. Vale, va. Pesa por él. 12% va a ser que no, eh. Es que es una mierda de esto, tío. Recarga muy, muy lento. Pega. Sí, me ha pegado, me ha pegado. Mierda. Va, joder. Es que es eso, tío. No puedo cancelar mientras corro, mientras es una puta mierda. Debería de cambiar. Ahora sí, ¿no? Con la azul no me lo puedo creer. Lo hemos capturado con la azul. Nos queda nada, eh. No me lo puedo creer. Con la azul, eh. Es un reto, eh, esto al final. Hacerlo con la azul... ¡Guau! ¿Pasa por los partidarios o qué? ¡Guau! ¡Puta madre! Vamos a ver quién puede más. Vale. Lo he hecho con la roja, tío. Me he equivocado. Le he lanzado la roja y no quería... ¿Verdad? Sí. No pasa nada. Pero hemos subido a 30. Vamos a subir parámetros. A ver... La vida... Puedo subir otro. Hombre, la carga estaría bien, eh. La carga, sí. Para mí es lo más importante. La vida, el ataque y la carga. Lo otro ya es más secundario. Aquí hay uno, aquí abajo, eh. ¡Eh! Que esta me ataca. ¿Esta? ¡Joder! ¡No! 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 ¡Que lo quiero capturar! ¡Se va! ¡Vente! ¡Ven! Ven aquí. No llego. Pero tío, ¿por qué se va? ¡Hola! ¡Oh puta! ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Hacerme la... La liada? ¡Joder! ¡Va! Lo he matado. Quiero capturarlo, pero es que... ¡Joder, tío! Calcular el daño, impedir que lo mate el bicho, es todo un reto. ¿Qué hace aquí? Vale la pena poner esto. Nos ponemos la lanza. Terminamos antes. Coleccionista de hechizos. Vale. Vamos a capturar. Vamos a intentar con azules a esta mariposa. Y ya nos vamos. Con la envenenada, es mismo. A ver, atácale. Déjala tiritando. ¡Ay, mierda! Joder, siempre me equivoco, tío. Hay que meterle otro de esto, eh. No, va a morir. No la atrapamos, va a morir. ¿Veis? Que va a morir. Le he metido veneno. Es que hay que meterle con la otra. Pero la tengo ya... Para el caput. No renta, no renta. Utilizar venenoso fuego contra los bichos. Todavía, si tienen full vida, se lo meten desde el principio a la quemadura o de eso aún. Pero cuando le queda poca vida, le meten veneno... Le entra veneno o lo otro. Para capturar es muy difícil. Cuando tiene mucha vida, todavía tiene margen, ¿no? Un poco de margen ahí. Vamos a ir con esto. Bueno, va a estar flechas y ya está. Toma por culo. Si es que tiene mucho... Esto tiene mucho daño, tío. Es que ya todos tienen mucho daño. Todos los pals. Están súper fuertes. Ahora ya... No sé. Es que la cosa es que nosotros pegábamos muy poco con armas de fuego a los bichos. Y los bichos, entre ellos, se pegan mucho. Ahí está la cosa. Hay que ir a por bichos mucho más nivel. Quiero... A tanquearlos. Pero viene o no viene, tío. Joder. Ahora voy a capturar, pero bueno. A ver, ¿dónde está el otro? Vale, tú ataca al otro. Y ya está. Ataque madura, la ha matado. Es que es lo que os digo yo que no. Es un F total. Vale, vamos a por... Vamos a por el bicho este. A la base. Pero bueno, hemos llegado a 30. Era nuestro objetivo ahora. Así que... Listo. Lo que nos es el nivel 50 es el máximo. El nivel 50 de base... O sea, el nivel 50... Es el último nivel en que se consiguen mejoras tecnológicas. Pero a partir de ahí, ya no sé si se puede subir más. Seguir subiendo parámetros. O sea... Estas del personaje y demás. No tengo ni idea. Lo iremos viendo. Vamos a la base. A ver. Y ya por hoy... Se acabó. Buah. Todavía están haciendo esto. Cagate, lorito. Ay. Pues nada. Bueno, mañana repararemos cosas. Hoy, pues... Lo vamos a dejar aquí. Vale. El huevo. Y yo creo que ya está bien. Esto seguramente no me lo estén haciendo. Mira, sí. Qué raro. Yo ahora necesitaría todavía más cemento. O sea, que hay que hacer más cemento. Que todavía no me lo han hecho. Y este todavía me está haciendo esto. Madre mía. 18. Lleva ya. Y todavía quedan 19. Y de esto... Todavía no me han hecho... Vale. Cemento. ¿Dónde dejamos el cemento, tío? Aquí mismo, ¿no? Esto aquí. Mismo. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Hemos visto que... Podemos utilizar las amarillas, ¿eh? Entonces, a ver. ¿Puedo crearme... ¿Dónde está? Para crearme más... Joder. Claro. Aquí solo me puedo crear las verdes. Qué putada. Una piedra. Una piedra. Aquí. Aquí. Esto es para llevarlo mañana a la mina. De momento. Yo creo que aquí vamos guay. Creo que habría que hacer amarillas. He hecho más rápido. O... O poner rojas solo. Cuando se terminen esas amarillas, rojas. Pero bueno, de momento. Hostias. Mira esto. ¿Qué es esto? ¿Cuánta madera? ¿What the fuck? O nada. Lo llevamos nosotros. Que vayan haciendo... Madre mía. Cuánta madera. No sé qué ha pasado, pero... Han talado. Se han vuelto locos talando ahí. Fibra. Bueno. Pues nada. Creo que de momento... Por hoy está bien. Podemos estar contentos. ¿Vale? Hemos avanzado bastante también. Hemos tenido que dedicar bastante al tema del... De este el giga escudo. No hemos visto qué pide. Porque está esta mierda aquí. Voy a... Voy a poner otra mesa de calidad. Porque si. Vamos a hacer otra aquí mismo. La mesa de calidad. Por ejemplo, aquí. Es imposible. A ver. Mesa de calidad. Aquí podemos hacer, por ejemplo... El escudo. El mega escudo. No, no me... A ver, a ver, a ver. ¿Cuál me pide? No jodas. Que no es esta puta mesa. ¿Qué mesa pide? Para hacer el giga escudo, tío. Ah, en una fábrica de producción en cadena. Hostia. Y eso... ¿Y eso cuándo se desbloquea? Fábrica de producción en cadena. Vale. Entonces esto F. Bueno, ya tenemos otra. Vale, pues la fábrica de producción en cadena la podríamos poner aquí. Aquí, aquí, aquí. Justo aquí. Sí. A ver si puedo. Para que de producción en cadena. Me pide clavos. 20, vale. Pues nada, hacer clavos. Como si no estuviéramos bien. De la cabeza. Me pide 20. Entonces hay que hacer 10. Creo que no hay... No, eh. No hay que hacer... No. No hay... Vale. Vamos a hacer clavos. Hacemos la mierda esa. Buf, esto va a tardar, eh. Esto va a tardar. Pero creo que ya lo dejamos para mañana, eh. Sí, porque va a tardar mucho. A ver, un momento. ¿Por qué? Vale, no sé más. Producción de armas. Necesitamos la fabricación de producción de cadena. Por nada. Lo dejamos aquí, ¿vale, gente? Lo vamos a dejar aquí. Los clavos aquí. Y que vayan estos haciendo... Haciendo el tema. Aquí creo que hay alguno parado que no me convence de lo que está haciendo. Así que lo quitamos. Lo vamos a poner. Este también lo quitamos. Lo volvemos a poner. Lo quitamos. Lo volvemos a poner. Lo quitamos. Lo quitamos. Lo quitamos. Lo vamos a poner. Lo quitamos. Lo ponemos. Vale. Creo que ya estaría todo. Que coman. Porque es que tienen hambre. Hay que ir controlándolos un poco. Así que nada, gente. Lo vamos a dejar aquí. Si no, será muy tarde. ¿Vale? Y ya es. Así que continuaremos mañana. Bajamos esto. Ahí. Lo dejamos a 30 FPS. Que no consuma tanto. Mira, ya me están haciendo el cemento. Bien. Necesito cemento y clavos. Mira, este también está haciendo los clavos. Pues lo dejamos aquí, ¿vale, gente? Aquel me está haciendo las bolas. Esto, pues bueno, no se puede fabricar. Bueno, ahora sí. Ahora sí, porque tengo. A ver. Tengo cemento. Pero. Yo me esperaría a tener más. O mira, que me vayan haciendo 15. Que vayan haciendo 15. Y esto, pues no sé si. A ver. Voy a tener suficiente. 84% sí. Hasta que no tenga energía. Que vayan haciendo eso. Y ya estaría. Y el clavo. Me hace falta ya. Vale. Este va a hacer clavos. Pues nada. Que vayan haciendo ahí. Que vayan haciendo. A ver esto. Lo han dejado a medias. Bien. Pues bueno. Pues lo dicho. Que me vayan haciendo. Lo vamos a dejar aquí. Pues mientras preparo el episodio y tal. Pues dejaré que vayan farmeando. A ver si terminan de hacer todo. Y si no, pues mañana que contigo es. Así que. Nos vemos en el siguiente episodio. Vale gente. No sé. Como lo veis vosotros. Como lo estáis viendo. Como vais con el juego. Decidme. A mi de momento me está pareciendo brutal. Lo estaréis viendo que se ve. Que se ve. Super. Super. No es lag. Sino. La. Ya no se ve tan fluido. ¿Verdad? Cuando giro la cámara. Se nota mucho. Es 30 FPS. Bueno yo lo noto. Vosotros también lo notaréis. Los 30 sí. Más de 60 ya no. Podéis notarlo. Pero. Los 30 FPS. Sí. El bajón. Yo lo noto mucho más. Porque claro. Al jugar a. A casi 240 FPS. O eso. 240 FPS. O sea. Bajar a 30. Flipas. La diferencia. Pero bueno. Yo lo pongo así para que no consuma. Yo recomiendo hacer lo mismo. Para que no consuma tanto la GPU. No se sobrecaliente. Y no consuma tanta electricidad. Al fin. Es. Al fin y al cabo. Es para. No malgastar dinero. Y pues el componente. ¿No? Conservarlo mejor. Así que. Bueno. Lo dejamos aquí. Vale gente. Dale a ver si os ha gustado. Vamos a ver por su vídeo. Suscribidos. Si os ha gustado. Si os ha gustado el contenido del canal. Espero que estéis todos muy bien. Espero que os esté gustando el juego. A mí la verdad. Que me parece bastante divertido. Yo os lo recomiendo muchísimo. Tiene para muchas horas. Como veis. Sobre todo. Pues el tema del garanjeo. Puede ser bastante. Bastante lento. Hay que ir haciendo las cosas. Para subir de nivel la base y tal. Pero bueno. Iremos viendo. A ver si hay. Algunas alternativas. ¿No? Para poder ir. Más rápido. Crafteando lo que es las cosas. Pero. Toda punta. Que va a ser. Así. Y hasta más adelante. ¿No? No tener todo desbloqueado. Y poder. Todas las tecnologías desbloqueadas. Y poder. Pues. Crearlo todo. ¿No? Y utilizarlo. Pues va a ser así de lento. Nosotros nos vamos. Que ya estamos reventados. Y nada. Le dadle al like. Si os ha gustado. No olvidéis suscribiros a gustar. Contigo al canal. Activar campana. Y nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Así que. Nos despedimos. Nos vemos gente. Hasta pronto. Ardx. Chao. Nos vemos. Chau. Chau.